Yo brindaré por la cueca que es el baile nacional por su origen terrenal como fue la zamacueca desde el norte tierra seca hasta el sur con sus canales nuestra danza espantamales y alegra el corazón dejando en cada región sentimientos nacionales. Caramba y cantaré, cantaremos una cueca Caramba y que en mi tierra, que en mi tierra es un portento Caramba y que en mi tierra, que en mi tierra es un portento Caramba y que se está, que se está, nie con las palmas Caramba con guitarra, con guitarra y con tormento Caramba y cantaré, cantaremos una cueca Yo los invito a todos, Caramba, pa' que la bailen con zapateo y buifas, Caramba, pañuelo al aire Yo los invito a todos, Caramba, pa' que la bailen Bañuelo al aire, sí, Caramba, gritó el morocho Se miran a los ojos, Caramba, dan vuelta el ocho Danza más linda y buena, Caramba, juega chilena Caramba y cantaré, 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 cantaré saldo